¡Suscríbete al canal! Es América contra los Pumas de la UNAM Y este Mario es un partido que ha sido complicado de realizar porque la verdad que no se sacan diferencias No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos Esperemos a ver que cambie un poquito, ¿quién se anima más? Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2 Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás David Cabrera La pelota la tiene dueño Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral Ahí está para cruzarla Ahí llegó justo a tiempo Lo está intentando por el costado Enorme balón, pero no encontró compañía Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco Y se va la pelota, Brasel Quederto Muy bueno, el robo de la pelota Uribe Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Y ahí la tienen, a la pierde una maravilla Se viene bien pegadito en la raya Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro Ahí va la pelota y pinta bien Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón González No hay manera que le quiten la pelota Se les acaba de escapar la pelota Martínez Interceptando el pase David Cabrera Este es una entrada salvadora Nicolás Castillo Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Y les pega Venga, con tiritos así no le hacen daño alguno Pablo Barrera Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Se va a animar Le pega Pantoso Pero a la pelota hay que llevarle al psicólogo después de esto Nicolás Castillo Uribe Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Córner al corazón del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando, timorando Se viene el rebote Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Felipe Mora Pablo Barrera Se va a escapar por la línea de Cal ¡Oh, que le pega! Se escapa la pelota que la juegue desde el córner El córner que llega al área Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Se viene el bomboso Ahí está el árbitro Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Felipe Mora Se equivoca Mal entrega Si lo claman lo ganan ¡Col! ¡Col hicieron! ¡Están para ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos Después de este gol Y de esta le da el punto Mario dice los goles Que son Más fácil Hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente El patch había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Nicolás Castillo ¡Todo pelota en la entrada! Felipe Mora David Cabrera Y sigue con su magia Tocando el balón Nicolás Castillo Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios De un equipo Y no tiene que Te pegaste Horrible papá Que feo le diste A esa pelota Espantoso Está todo listo Se va a hacer el cambio Aleja La pelota De su portería Rodríguez Nicolás Castillo Esa pelota Que pasa apenas Por detrás Pero podría sorprender El artiro Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Figueroa Figueroa Es un artista Con la pelota Oportuno En el corte Del balón Martínez Anda y ve La pelota Te está esperando Anda y ve Y su estiro de esquina La pelota Pegado En uno de los del fondo Es impresionante Esto No sé si poder empatar Pero el público Viento Tiro de esquina Justo al corazón Del área Paró Desde el córner Que tapa bien El artiro Este muchacho Ni de mozo Lo contrataría González Felipe Mora Está transitando El perímetro del área Buscando un espacio Y con elegancia Revienta la pelota Ibarra Nicolás Castillo Uribe Y si viene desde ahí Buen rechazo Qué buen anticipo Ahí llegó justo A tiempo Y parece Fernando Que ahora Las águilas Tendrán Una enorme Ocasión de gol Con este tiro libre Martínez Y de ahí Le pegó Ahora estoy bien De una sopa Me pasó a mí Porque yo le pegaba Así El técnico Me sacaba y salía Esta jugada Podría terminar En gol Sánchez Avisenle a mamá Que esto es Nueve minutos Se termina Figueroa Juan Manuel Disturbe Que brejamilla Ha mandado la pelota Lejos de su área Un poco más Y comete estos errores Como era de esperar Este pelota Termina en el fondo Asumió la responsabilidad Y le pegó más frío Que el piso del baño Y con esto El marcador Está a dos goles A cero Nicolás Castillo Martínez Interceptando el pase Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Hemos llegado 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 Gracias.